bienvenidos a su canal nuevamente aprendiendo con del mar y el día de hoy les voy a dar mi secreto cómo hacer que nuestra pasta rinda más y aparte que no desperdicien nuestra pasta a nuestros niños yo tengo esta base cita este botito para echar nuestra pasta tengo dos pastas colgate tengo este que es mau wash empecemos lo primero que voy a hacer voy a abrir mi botecito voy a sacar mis pastas y voy a poner una pasta aquí así le vamos a hacer a las dos pastas a llevarla a esta basecita una vamos a hacer el mismo proceso con la otra nuevamente hacemos lo mismo así nos quedó nuestra pasta la vamos a echar un poquito de aguas quitemos mezclamos un poquito y ahora les voy a mostrar cómo me quedó para que vean que no me quedó tan este tan aguado miren así nos quedó la pasta voy a utilizar un cepillo para mostrarle que no quedó muy muy aguado quedó bien esto es perfecto para cuando tenemos niños miren si pueden ver que si quedó este espeso es perfecto para cuando tenemos niños así los niños no lo desperdicien muchas muchas gracias a todos los que están suscritos a mi canal y a los que no los invito que se suscriban que les si les gustó mi contenido por favor no olviden en regalarme un dedito arriba en tocar la campanita para que los notifique cada vez que yo suba un vídeo gracias y hasta luego gracias